...y José Osado, damos más o menos palabras de... ...buenos días a todos, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa... ...en primer lugar también agradecer al restaurante Varadero... ...que nos preste este magnífico marco para celebrar este evento... ...y bueno, en definitiva, pues estamos aquí para anunciar... ...lo que es el lanzamiento de la campaña de socios de este año... ...la campaña de socios bajo el lema... ...yo soy... ...yo son Vole y Palma y tú... ...es una llamada que hacemos al aficionado... ...pero más que nada es a su sentimiento... ...queremos que pertenecer al grupo sea una... ...sea un sentimiento, sea una pasión... ...si queréis empiezo otra vez, eh... ...esto se va a ir abajo... ...es que se va... ...no, como os digo, lo que buscamos es que... ...que realmente pertenecer al Club Vole y Palma... ...y vivir lo que podamos vivir a lo largo de la temporada... ...que sea una sensación agradable, que sea una sensación... ...incluso familiar, por eso hemos definido otra vez un bono familiar... ...en el que se puede acoger a ese bono toda la familia... ...y bueno, y en definitiva pues... ...pues eso es lo que buscamos, es implicar a la afición... ...para que vengan al pabellón, nos apoyen... ...porque nosotros si estamos aquí precisamente... ...y si esto tiene un sentido es, eh... ...pues vivir esa sensación que tiene el aficionado... ...cuando viene al pabellón... ...eh, bueno, por lo demás, eh... ...comunicar que vamos a establecer... ...pues todas las posibilidades para que... ...que nadie que quiera o que tenga la voluntad de... ...de hacerse socio tenga algún problema... ...en el sentido de que tanto se va a hacer el... ...eh, por internet y digital, como también presencial... ...eh, en esta semana definiremos un par de días... ...para que nosotros estaremos en la taquilla del pabellón... ...y aquella gente que quiera el bono presencial... ...pues puede pasarse por allí y entonces... ...lo puede contratar presencialmente... ...por lo demás pues, pues nada, simplemente... ...pues eso, eh... ...esperamos una respuesta importante de la afición... ...para nosotros en nuestro alfabeto es la letra A... ...empezamos por aquí... ...y creo que es fundamental... ...que en un proyecto... ...en el que hemos puesto mucha ilusión este año... ...en el que... ...vamos a ir día a día... ...pero que sí, que... ...creemos que el grupo se va a hacer... ...merecedor de estar en... ...en la... ...en las partes importantes de la temporada... ...tanto como en la Copa del Rey... ...como los playoff... ...y vamos a pelear por ello... ...por lo demás, luego pues... ...lo dejaré todo en manos del grupo... ...en manos de la dirección de Abel... ...y de Toni Moreno... ...y después también contando siempre con... ...con la calidad de jugadores como José Osado... ...que siempre... ...demuestra en el campo sus... ...sus ganas... ...y... ...también transmite ese sentimiento... ...que intentamos... ...y es el que buscamos también en la afición... ...por lo tanto... ...nosotros ya... ...ya somos Vole y Palma... ...y... ...y hago la pregunta... ...¿y tú? ... ...puedo preguntar por... ...¿qué cifra de socios... ...ocupa distancia? ...mira... ...es difícil... ...porque... ...en realidad... ...eh... ...hemos decidido... ...no... ...no objetivarnos ninguna cifra de socios... ...o sea... ...lo que está claro por ejemplo... ...es que la pandemia interrumpió... ...lo que era el crecimiento en ese aspecto... ...en cuanto a... ...a apoyos que tenía el deporte... ...y nosotros también... ...entonces... ...lo que sí que hemos hecho... ...y lo que sí que nos hemos propuesto es... ...como decía antes... ...establecer... ...todas las posibilidades... ...para que... ...le sea muy cómodo al socio... ...adquirir su abono... ...entonces... ...el que lo haga por internet... ...pues no tiene ningún problema... ...a partir de mañana ya lo podrá... ...ya lo podrá hacer... ...y el que necesite ayuda... ...y que lo quiera hacer presencial... ...pues entonces... ...definiremos a lo largo de la semana que viene... ...y lo publicaremos en redes y demás... ...para que no haya problema... ...dos días en el pabellón de Sonmos... ...en taquilla... ...para que se pasen por allí... ...y precisamente lo puedan contratar... ...creo que nuestro trabajo... ...más que definirnos un objetivo... ...en cantidad de socios... ...es facilitarles a todos... ...la posibilidad de que... ...realmente ese apoyo... ...que pretendemos que nos den... ...pues les sea muy fácil el conseguirlo... ...¿sigue teniendo apoyo... ...de las instituciones... ...de fútbol en paz... ...¿no hay un impas?... ...bueno... ...ahí hay un impas... ...porque como sabéis... ...pues ha habido un cambio... ...en el gobierno... ...en cuanto a responsabilidades... ...en cuanto a responsables... ...entonces... ...es verdad... ...que sí que nos... ...nos están comunicando... ...que sí que va a haber... ...esa continuidad... ...de todas maneras... ...todavía falta un camino... ...por recorrer... ...para... ...poder decir... ...que eso lo tenemos ratificado... ...ahora bien... ...eh... ...pensamos y entendemos... ...que es una situación puntual... ...que es una situación de cambio... ...entonces... ...eh... ...hemos hecho una apuesta... ...importante... ...y nosotros... ...hemos definido un grupo... ...y una plantilla... ...y unos compromisos... ...que los tendremos que llevar a cabo... ...como sea... ...eh... ...yo confío... ...en que las instituciones... ...al menos... ...eh... ...sigamos contando con el apoyo... ...que hemos tenido hasta ahora... ...y... ...yo confío... ...y... ...y además... ...por ahora... ...la... ...lo que nos están comunicando ellos... ...es la voluntad de eso... ...eh... ...¿qué margen de conmigo se mueve... ...los... ...los carnet de abonado?... ...mira... ...el carnet de abonado... ...se mueve en un margen... ...el máximo... ...que sería 100 euros... ...el abono familiar... ...y si es una renovación de familiar... ...del año pasado... ...serían 90 euros... ...y el mínimo serían 40 euros... ...eh... ...hay... ...hay franjas de edades... ...hay franjas de... ...de... ...hay carnet reducido... ...por ejemplo para los jubilados... ...y para las personas... ...que tienen un precio... ...también reducido... ...y... ...también hay que decir... ...que... ...los niños de... ...bueno... ...hasta 12 años... ...pues tienen la entrada... ...gratuita en el pabellón... ...el pabellón... ...el pabellón... ...el pabellón... ...sabiendo que... ...sí que es verdad... ...que... ...el IME tiene un reto... ...muy importante... ...para poder... ...acomodar... ...de momento... ...a los cinco equipos... ...que... ...que... ...en esa... ...en esa... ...es una tarea... ...muy difícil... ...estamos en el principio... ...estamos intentando... ...coordinarlo todo... ...estamos haciendo un esfuerzo... ...muy importante... ...estamos... ...cambiando incluso... ...horarios de entreno... ...casi casi... ...de un día para otro... ...y comunicándose a los jugadores... ...precisamente... ...porque lo que estamos buscando... ...es una sistemática... ...y una dinámica... ...en la que... ...y todos nosotros... ...tengamos una comunicación... ...más ágil... ...pues nos permita entonces... ...pues... ...ver... ...yo que sé... ...planificar... ...pues ya... ...con un poquito de antelación... ...incluso a lo mejor un mes... ...¿no?... ...es un esfuerzo... ...que lo vamos a hacer entre todos... ...como te digo... ...tenemos ese problema... ...porque realmente... ...hay gente... ...que está adquiriendo categoría... ...y que está... ...y que está presionando... ...porque... ...porque... ...porque necesita... ...infraestructuras ahora mismo... ...deportivas... ...pondrán rápidamente... ...a solucionarlo... ...¿Puede ser... ...seguir jugando los sábados... ...por la tarde? Sí, nosotros... ...eso sí lo tenemos definido... ...el calendario ya está publicado... ...nosotros vamos a jugar... ...todos los sábados por la tarde... ...a las 7 de la tarde... ...hay un partido... ...que por... ...que es el de la última... ...sesión de temporada... ...que todos... ...tenemos que jugar a la misma hora... ...y la Federación Española... ...lo ha fijado... ...para las 7 y media... ...entonces... ...en ese aspecto... ...sí está... ...porque la coordinación... ...si lo preguntabas... ...por la coordinación... ...con los otros equipos... ...sí que... ...hay... ...hay unas... ...obligaciones... ...que tenemos... ...por... ...Palma Futsal... ...Fidu y nosotros... ...y entonces... ...lo que sí está claro... ...es que todo aquello... ...que quede libre... ...pues es susceptible... ...de ser usado... ...por los otros dos equipos... ...que ahora mismo... ...está empujando... ...en sus modos... ...y ahora estamos... ...pues eso... ...intentando... ...coordinarlo... ...que la buena voluntad... ...de todos... ...pues todos... ...podamos tener... ...una respuesta a eso... ...yo... ...yo... ...creo que el equipo... ...lo vemos todos... ...este año... ...con mucha ilusión... ...lo vemos muy bien... ...creo que tenemos... ...un grupo... ...bastante compacto... ...eh... ...es verdad... ...que... ...por las características... ...del club que somos... ...eh... ...a lo mejor... ...podríamos tener... ...alguna complicación... ...si tuviésemos... ...alguna lesión inoportuna... ...o algo por el estilo... ...pero... ...pero en sí... ...el grupo... ...tal y como lo tenemos definido... ...yo creo que... ...que es un grupo muy compacto... ...yo creo que vamos a tener... ...mucha fuerza por el centro... ...vamos a tener... ...vamos a tener bloqueo por el centro... ...en ataque... ...también tenemos... ...gente... ...incluso para... ...para... ...que... ...tendrán que competir entre ellos... ...para ganarse lo que es... ...el puesto en la pista... ...y luego en recepción... ...eh... ...contamos con Osado... ...contamos con la vuelta de Chema... ...y contamos con Renzo... ...con Renzo... ...con Renzo Callus... ...por lo tanto... ...en definitiva el grupo... ...nosotros lo vemos muy... ...muy completo... ...eso... ...luego Abel a lo mejor... ...en sus declaraciones... ...os puede... ...os puede decir mucho más que yo de eso... ...pero... ...yo soy un simple espectador de voleibol... ...que le gusta mucho el voleibol... ...pero el grupo que... ...tal y como lo veo definido... ...a mí me da... ...mucha ilusión... ...y mucha garantía... ...de que vamos a hacer cosas buenas... ...este año... ...bueno, quería saber... ...qué señal tiene el entrenador... ...te quería preguntarte... ...por qué señal de identidad... ...debe tener... ...el equipo... ...y... ...los objetivos... ...el resultado... ...bueno, como decía... ...decía Carlos... ...creo que... ...que este año... ...pues tenemos un... ...un equipo... ...bastante compacto, ¿no?... ...tenemos... ...grandes centrales... ...creo que... ...una de las bazas fuertes... ...de nuestro equipo... ...va a ser... ...esto, ¿no?... ...el... ...el centro... ...y... ...yo creo también que... ...que vamos a ser muy fuertes en saque... ...es una cosa... ...que va ligada un poco, ¿no?... ...con el bloqueo... ...pero creo que... ...tenemos un equipo fuerte en saque... ...con grandes jugadores en saque... ...y yo creo que esto es fundamental... ...y... ...habrá que explotar este... ...esto que podemos hacer... ...que... ...ya directamente... ...en los primeros días... ...se ve que... ...que tenemos un gran potencial... ...yo creo que... ...es lo que tenemos que explotar, ¿no?... ...el saque-bloqueo... ...y... ...la fase de ataque por el centro... ...creo que va a ser muy importante. Carlos ha dado a entender... ...más o menos... ...que quizá las mentiras se acorde... ...¿vas a seguir doblando tú? Sí... ...posiblemente sí... ...en la medida de lo posible... ...pues seguiré... ...seguiré doblando... ...como siempre... ...como los dos últimos años... ...la idea es estar... ...entrenando cada día... ...y... ...atento por si acaso... ...pasa algo... ...las últimas veces... ...ha pasado algo... ...y he tenido que estar jugando... ...este año... ...ojalá que... ...que no pase nada... ...y podamos hacer lo que... ...lo que tenemos en mente, ¿no?... ...que es un equipo... ...un equipo titular... ...muy fuerte... ...y... ...seguir para adelante... ...hasta donde podamos... ...habrá que ir cuidando más... ...por supuesto... ...por el tema de cargas... ...el tema de... ...pero la idea es esta... ...la idea es estar... ...estar activo... ...estar... ...con la posibilidad de entrar... ...si hiciese falta... ...pero esperando que no haga falta... ...claro, a ver... ...después del año pasado, ¿no?... ...que tuvimos un... ...una temporada... ...un poco más complicada... ...este año empezamos... ...casi de nuevo... ...empezamos de cero... ...con una plantilla... ...casi nueva... ...pues... ...no es fácil... ...tampoco... ...ponerse unos... ...unos objetivos... ...pero... ...yo creo que el mínimo... ...al que tenemos que aspirar... ...según lo que hemos... ...confeccionado... ...es... ...es esto, ¿no?... ...estar en... ...copa del rey... ...el playoff... ...yo creo que es lo mínimo... ...que como... ...como deportistas, ¿no?... ...todo el equipo que hemos formado... ...tenemos que... ...que tener en la cabeza... ...luego a partir de... ...que te voy a decir... ...un mes, dos meses... ...y ya vemos... ...como vamos rodando...